Hola, con nosotros bien, Rodi. Y está invitado, nuestro invitado del día es Leandro Fritos, presidente de la Fundación Defensa Vegana. Bueno, la verdad que pobrecito, los animalitos siempre entran en todo ese tema del cuidado, de la queja también, ¿no? Bueno, precisamente también la información, estos perros y marrones que mataron a varios animalitos del zoológico. ¿Cómo trabajan ustedes desde las fundaciones protectoras? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, obviamente el objetivo es claro, pero ¿cómo trabajan para poder también apagar todo lo que tiene que ver con la protección del animal? Bien. En lo cotidiano hay tres grandes patas para trabajar este problema, que es un problema social, sí, cultural también, que es el problema de la fauna urbana, que está en situación de calle, que no tiene una familia que se hace responsable de perros, gatos, que están abandonados. ¿Y por qué digo que hay tres patas, tres actores principales? En un momento tenemos el Estado, sí, como tomador e iniciador de políticas públicas a través de legislaciones y la implementación de ellas. Por otro lado tenemos las organizaciones de la sociedad civil, que también trabajan a pura voluntad para tratar de mitigar la problemática. Y por otro lado tenemos el vecino, la familia común y corriente, que voluntariamente y desinteresadamente trabaja para tratar de ayudar y colaborar en el problema. Perfecto. Y con respecto a, bueno, me acuerdo por ahí nos llegan muchos mensajitos y demás cuando decimos estos perros están tirados, porque yo sé que desde las fundaciones, las instituciones y demás, se trabaja, se le busca un hogar, un instituto, hay gente que también se dedica a eso, a tratar de colocar a los animalitos con alguna familia y demás, pero está como colapsado. Podemos decir que hay una población animal en situación de calle muy numerosa, sí. Existen muchos animales en situación de calle sin hogar, sí. Y existe una población de faunas y de perros y gatos muy grande. Se calcula que, según los cálculos estimados por la Organización Mundial de la Salud, de un perro cada cuatro personas, es decir, un perro por familia. Y eso lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que hay en Mendoza y estaríamos hablando más o menos de 570.000 animales que existen en Mendoza, algunos bajo cuidados de alguna familia y otros no. Se habla de un 10 a un 20% que está en situación de calle. Vos decís en situación de calle, y esto te lo pregunto porque recién lo hablábamos fuera de cámara, porque me dijiste algo que es muy interesante, la diferencia, porque nosotros le decimos perros de la calle, y vos estás diciendo en situación de calle. Exactamente, y ahí hay un detalle que a veces en el común denominador, en el hablar, no nos damos cuenta. Pero no existen, por ejemplo, niños de la calle, si nadie nace para estar en la calle. Así tampoco existe un perro callejero, un perro de la calle. Existe un perro en situación de calle porque es una cuestión circunstancial. Como así existen niños que no tienen una familia y hoy por hoy están lavando vidrios en una esquina. Pero no es un pibe callejero, es un niño que está en situación de calle y que seguramente hay una solución que puede darle una familia a ese niño, a ese perro, en distintos individuos. Estuviste hablando, dices, de varios municipios. No, no estuve hablando. No, me llegaron mensajitos, cuando planteé el tema en las redes sociales, me llegaron mensajes de distintos municipios, como por ejemplo, Unín, que lo quiero leer porque está muy bien la data, porque esto como vos decías también recién, el tema de las tres patas fundamentales, de las políticas que tiene que hacer desde el Estado, desde los municipios, desde los ciudadanos en sí. Porque por ahí tenemos en un barrio que dicen, no sé qué hacer con los perros en situación de calle. No se dice en situación de calle, no estamos cambiando ahora, pero decimos con los perros en la calle. Que me rompen la basura, que me ensucian. Que ya a veces escucha gente todavía diciendo la palabra ferrera. Sí, sí. Que es alarmante. Uno lo que busca no es esto, pero también uno como ciudadano puede acercarse a los municipios. Como por ejemplo, a ver, yo lo quiero leer porque es sumamente importante. Desde CUNIN. 22 de servicios de comunicación audiovisual transmite.